No hay de verdad una persona más válida en todo el Partido Popular de Castilla y León para liderar el PP de Castilla y León que este señor. Le preguntaron que si existía el adoctrinamiento ideológico en Castilla y León y el pavo con todos sus cojones, sus cojones así gigantes contestó no, no. Entonces, ¿para qué legisla? O sea, ¿para qué pones en el acuerdo que vas a tomar medidas contra algo que no existe? De verdad, es que es tan absurdo, es completamente absurdo lo de Mañueco, de verdad. Es de encerrarle, eh. O sea, aparte de que les ha dado todo lo que había pedido, pero claro, teniendo en cuenta que su capacidad para responder sea igual a su capacidad de negociar, poco me parece lo que le ha sacado Vox, porque de verdad, estaba en plan de... Pues adoctrinamiento ideológico es eso, adoctrinamiento ideológico. Y... o sea, es que es increíble. No, os lo voy a poner. Mi peor pesadilla es estar en el cerebro de Mañueco, eh. Te lo juro. Probablemente uno de los políticos más ineptos del panorama nacional. Esto es fuerte. Esto sí que es parte de pesadillas. Yo le digo, ¿ha encontrado usted algún elemento racista, machista o xenófobo en el documento que hemos firmado? Le pregunto yo a usted. Pues no sé nada. Porque a lo mejor yo lo he leído y no lo he encontrado. Es que además pregunta él, que dice, a lo mejor lo he leído y no lo he encontrado. Tampoco nos extrañaría, Mañueco, porque con esa capacidad analítica que reflejas en tus ruedas de prensa, no nos extrañaría nada que te pusieran, eh, yo qué sé, hacer el saludo nazi todas las mañanas y tú no lo vieras raro. De verdad. Lo que permite que sí se lo digo. No entiendo muy bien qué es la inmigración ordenada. No entiendo muy bien qué es la inmigración ordenada, le preguntan. Que suena al más puro estilo. No sé si habéis visto la que se avecina. Yo hace muchos años que no lo veo. Pero la que se avecina, el personaje este de Antonio Recio, que era el típico súper racista, que como que incluía un poco todos los estereotipos racistas, etc. Lo de la inmigración ordenada lo decía muchísimo. Y no sé qué competencias tiene la Junta de Castilla y León en la inmigración ordenada. Explícamelo, por favor. Pues mire, si tiene usted alguna duda sobre eso, se lo voy a explicar. La inmigración ordenada es precisamente eso. A atender... Eh, eh, ah, uh, ah, eh, eh. Ah, ah, uh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, ¿qué ha ocurrido? O sea, se ha hecho un ayuso cuando la Virgen de Atocha de repente. Ese como, eh, ah, ah, uh. Es que encima, tío, si le estás diciendo a la periodista, ya le estás retando a que te diga puntos. ¿Sabes qué puntos te va a decir? O sea, no puede ser tan garrulo. De verdad te lo digo. Es impresionante el nivel, eh. El bajo nivel de la clase política de nuestro país. Y en particular de gran parte del Partido Popular. Es impresionante, eh. Es impresionante. Pero bueno, vamos a seguir después del absurdo. Que yo crea que sí va a quedar ahí, mañueco. Así sí va a quedar muñeco. Nunca mejor dicho. Pero no, sí yo, sí yo, sí yo. A lo que es el recibir a las personas a las que, eh, bueno, pues permite la ley que puedan venir a nuestro país y a la Unión Europea. Eso sabe usted perfectamente como yo. Y por supuesto vamos a estar, esta tierra es una tierra de acogimiento porque durante el último siglo y medio hemos sido tierra de migración a otras comunidades autónomas, a otros países de la Unión Europea. O sea, sí, tú lo estás diciendo, de hecho, el problema que tiene Castilla y León no es que llegue gente, es que se va gente. O sea, quiero decir, el problema que tiene Castilla y León es la despoblación. O sea, el problema que tiene Castilla y León es que tiene unos dirigentes políticos que no aspiran a nada más que a llegar a Madrid y a chupar cada vez más sillones y a ganar cada vez más dinero a costa de vaciar su propia comunidad que les importa una puta mierda. O sea, ese es el problema de Castilla y León. Por eso en Castilla y León, en estas elecciones, han subido UPL, ha subido Soria Ya y han subido este tipo de formaciones más territoriales y más regionalistas. No porque haya un sentimiento regionalista en la mayoría de provincias, que en algunas, como es el caso de León, sí, sino porque les habéis dejado abandonados. Principalmente, pero bueno, si tú sigues pensando que el mayor problema que tiene Castilla y León es la inmigración, cuando me gustaría saber qué tasa de inmigración hay en Castilla y León. Porque precisamente es una comunidad en la que no hay trabajo, en la que no hay absolutamente nada. Hay tan pocas cosas y hay tan poca industria que incluso la gente, la propia comunidad se va. ¿Tú te crees que un inmigrante que viene buscando trabajo se va a ir a Soria o a Zamora? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad, Mañuco? ¿Me estás diciendo eso? ¿Crees que ese es un problema a día de hoy para la comunidad? Si el problema a día de hoy es que hay zonas totalmente despobladas en las que nadie quiere ir porque no hay nada. Ese es el problema. Es que es increíble, tío. Ni que hablas de Extremadura, ¿estáis diciendo? Bueno, pues Castilla y León, de hecho, es de las que en los últimos años más población ha perdido. No sé cuánto más o menos que Extremadura, pero creo que es, si no la que más, la segunda que más. O sea, poca broma con esta movida, ¿eh? O sea, es una cosa bastante importante y bastante preocupante y es la principal preocupación de los castellanos y leoneses, te lo digo yo que soy de allí. Y a otras latitudes, fundamentalmente Iberoamérica. Por tanto, somos una tierra de acogida y, bueno, yo traslado la tranquilidad a todo el mundo de que somos una tierra de acogida y, sobre todo, vamos a ser un gobierno que vamos a atender a los inmigrantes que, lógicamente, que vengan a esta tierra y que respeten la ley. Pero, ¿qué inmigrantes que van a Castilla y León no respetan la ley? O sea, es que, de verdad, es tan ridículo todo el discurso que hace y, además, lo mal que lo explica. O sea, lo parco en palabras de su intervención. Me parece terrible. Es que es flojísimo. Claro, es lo que estáis diciendo. Es que me da la impresión de que, básicamente, está leyendo el punto que han acordado y dándole vueltas al mismo concepto, pero sin decir absolutamente nada. No explica nada. ¿Qué es la inmigración ordenada? ¿Qué cambia respecto a antes? ¿Qué es lo que hablábamos? Que ya estaba viendo... O sea, que el PP lleva muchos años en Castilla y León. ¿Qué me estás contando? Que había inmigración desordenada antes en Castilla y León. Pero si lo que hay es un montón de gente que se te está yendo. No hay nadie que quiera ir a Castilla y León. Porque no hay absolutamente nada y cada vez hay menos. Es que, vamos, hombre, por favor. Si probablemente sea también de las comunidades con la población más envejecida de España. O sea, podéis parar de hacer el ridículo un poquito. Es que es fuerte. Pero bueno, os pongo otro. Vale, le preguntan sobre el adoctrinamiento ideológico. Este vídeo igual también lo habéis visto. El adoctrinamiento ideológico es el imparental. ¿Usted no se aceptaría que se exija el imparental? Mire, estamos hablando de cuestiones tan concretas. Eso, lo que estamos hablando es de lo que me ha preguntado su compañero. No estamos hablando de otra cosa. ¿Qué significa? Pues que no haya adoctrinamiento ideológico. ¿Qué significa el adoctrinamiento ideológico? Pues que no haya adoctrinamiento ideológico. Impresionante. Comprensión lectora increíble. Increíble, ¿eh? Hay que ver cómo habla. ¿Cómo habla? Es impresionante, de verdad. Es una cosa... Uf. Es... Una cosa loquísima. Es que es de verdad, es impresionante. No, por eso. Bueno, nos parece... Pero hay adoctrinamiento ideológico en Castilla y León. Le preguntan y dicen, no, por eso. No, ¿por eso qué? O sea, es que de verdad... Es que el nivel al que llega este señor... Es increíble, a mí me hace plantearme... No hay de verdad una persona más válida en todo el Partido Popular de Castilla y León para liderar el PP de Castilla y León que este señor. Porque si de verdad esta es la mejor opción para liderar el PP de Castilla y León, dice muy poco de lo que hay en ese partido en la comunidad, ¿eh? Si esta es la opción más válida, con esta capacidad de síntesis, esta capacidad comunicativa, esta capacidad de raciocinio... Hostia, ¿eh? Que no es capaz de decir más de dos palabras seguidas aparte del enunciado que le plantean en la pregunta. Es increíble. Le tenía que haber preguntado por adoctrinamiento religioso, que eso estábamos sobrados, efectivamente. Yo creo que ahí... Ahí igual sí que hubiera podido decir más cosas, ¿eh? Claro, hay mucha gente que, con todo el bombo que se ha dado en las elecciones de Castilla y León, por todo ese contexto de... Pues que era el primer gobierno formado por PP y Vox en una comunidad autónoma, etcétera, en el que, además, Vox entraba a gobierno y además con tres consejerías, la portavocía, etcétera. Se le ha dado mucho bombo. Hay mucha gente que ha conocido más a Mañueco y, claro, hay mucha peña que está flipando. ¿Por qué lo han votado? Bueno, pues porque es que en Castilla y León tiene una tradición histórica al Partido Popular similar a la de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? La Comunidad de Madrid, Carmen ha ganado, pero fue algo muy raro. O sea, la tradición de voto en Castilla y León es el PP. Es uno de los feudos más importantes del Partido Popular y no creo que voten tanto a Mañueco, sino que votan al PP. Votan al PP y ya está. No votan... No creo que voten a este señor. De hecho, yo conozco a mucha gente que ha votado al Partido Popular y que habla mierdas de Mañueco y que reconoce que Mañueco es terrible. Pero son gente que, sinceramente, muchas no se plantean votar a otra cosa tampoco en la comunidad. A mí me da mucha pena mi comunidad, pero creo que vamos a ver cosas bastante guapas. Llevamos un día de pacto, dos días, y mira qué perlas estamos viendo ya. O sea, legislar para los principales problemas de Castilla y León, que son el adoctrinamiento ideológico y la inmigración no ordenada. Claro, claro. Va a ir muy bien la comunidad, ojo, está la gente de los campos que ha votado a Mañueco diciendo menos mal, menos mal que solucionan el problema del adoctrinamiento ideológico en los colegios de Castilla y León porque ya no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos qué hacer. Nos salían todos y todas lesbianas del colegio, de repente. Iban allí a aprender inglés y yo no sé qué les enseñaban, que llegaban a casa con unas cosas increíbles. Cada comunidad tiene su historia, revertir tendencias es posible, pero es posible con mucho trabajo, mucho esfuerzo y después de bastante tiempo. O sea, sí que hemos visto un cambio de tendencia, por ejemplo, en cuanto a opciones más regionalistas. No creo que en cuanto a Vox, porque creo que el voto de Vox ha sido mucho voto desencantado con el Partido Popular y luego votos que ha perdido Ciudadanos, que era bastante... O sea, Ciudadanos sí que tenía todavía bastante fuerza en Castilla y León, pero yo creo que ese reclamar la región, ese reclamar, oye, no, no os tenéis como una región olvidada. El ejemplo de Teruel existe, yo creo que también ha sembrado muchas envidias sanas en otras comunidades y creo que eso es lo que está floreciendo. Y creo que probablemente hacia ese tipo de formaciones vamos, porque da la sensación muchas veces a la gente que está en una comunidad que como que al final solo cuenta Madrid, por ejemplo. Entonces, en Castilla y León existe la sensación de que la gente en el Partido Popular o en el Partido Socialista en estas formaciones históricas grandes con mucho recorrido únicamente hacen méritos en León, Valladolid, Zamora, Salamanca para llegar a las instituciones de Castilla y León y de Castilla y León para llegar a Madrid y al Congreso. Entonces, claro, esa sensación de que las promesas que hacen nunca las cumplen porque solo hacen promesas para alcanzar cada vez una cuota de poder mayor se está volviendo en su contra porque las regiones se están viendo cada vez más abandonadas y es lo que está haciendo que surjan otro tipo de formaciones políticas y es lo que hará probablemente que muchos partidos políticos se tengan que poner las pilas en cuanto a las reclamaciones de sus regiones que han tenido olvidadas tantísimo tiempo. Lo de Vox me parada vergüenza porque sinceramente una formación política que dice que está en contra de las comunidades autónomas y que quiere quitar las comunidades autónomas pero que lo que hace es pedir sillones todo el rato en las comunidades autónomas. O sea, ¿de verdad os creéis que si gobierna Vox en España van a quitar las comunidades autónomas y van a mandar a toda su gente de las comunidades autónomas a la que probablemente le deberán muchos favores y a la que probablemente le hayan prometido muchísimas cosas donde les van a meter? De verdad ¿alguien se piensa que eso va a ocurrir? Es más probable ahora mismo que vuelva Albert Rivera y resurja Ciudadanos que eso o que Pablo Casado se monte otro partido o sea, es más probable cualquier cosa de verdad que que Vox llegue y quita las comunidades autónomas que no va a pasar no va a ocurrir es una mentira y una falacia increíble que evidentemente no va a hacer porque lo que estamos viendo es que lo primero que piden estos señores cuando llegan es sillones lo bueno yo creo que como pasó a Ciudadanos y como le ha pasado a Podemos y como le ha pasado a todas las formaciones que han llegado con mucho impulso y luego han gobernado los gobiernos desgastan el entrar en un gobierno de una comunidad y no poder cumplir las promesas y que los ciudadanos vean que no estás haciendo nada diferente es lo que hace que una formación toque techo y ahí es donde se ve realmente que suelo tienen esas formaciones políticas ahí vimos por ejemplo como Ciudadanos tuvo un techo más o menos alto en muchas ocasiones Ciudadanos llegó a tener mucho poder en España y sin embargo en cuanto empezó a formar gobiernos con otras formaciones políticas y con otros partidos y se vio que no hacían nada diferente que no aportaba nada y que simplemente era un poco la pisagra para que los de siempre gobernaran que es lo mismo que hace Vox pues al final desapareció y Vox está haciendo lo mismo que Ciudadanos no sé cuánto recorrido le quedará pero vamos yo creo sinceramente que en cuanto empiece a coger gobiernos empezará a caer como es normal